La noche contó con la presencia de gran parte del tejido político de Castilla-La Mancha, como la portavoz y consejera del Gobierno Regional Blanca Fernández, la alcaldesa de Puerto Llano Isabel Rodríguez, así como diputados, senadores, concejales y alcaldes de diferentes formaciones. Con la interpretación de Santa Bárbara, un homenaje a los mineros interpretada por Julián Camacho, se iniciaba la gala. La Bárbara bendita, trailará y trailará. Le seguía las actuaciones del primer premiado de la noche, la banda daimileña Paso en Band, reconocida como la mejor agrupación de swing y de jazz. Este proyecto empezó hace solo ocho añitos, o hace ya ocho añitos, no sé si es mucho o poco, pero bueno, empezamos un grupo de amigos con una ilusión, la ilusión de volver a tocar este tipo de música, esta música de principios del siglo pasado, tan característica, con este movimiento, con este baile, y bueno, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo que se nos reconozca este premio. También queremos agradecer a todos los ayuntamientos y a todas las entidades que han contado con nosotros a lo largo de estos años, porque bueno, para tener esta trayectoria hemos hecho bastantes conciertos y bueno, también agradecer a nuestro pueblo de Aymiel, al que llevamos siempre como bandera. Llegaría el momento del que fuera integrante del grupo Los Rebojitos, Manuel González, que interpretó dos temas. Solo fui un tonto torpenes y solo descubrí falsas promesas que solo salían de ti, pero ahora te prometo que te olvidaré. El segundo premio de la noche recayó en alguien de la casa, al atleta puertollanera Marina Lobato, en reconocimiento a su campeonato de España Sub-23 y sus éxitos deportivos. Quiero hacer como una reseña lo importante que es el deporte, la vida saludable y lo importante que es practicarlo para prevenir enfermedades, tanto como por mi parte de deportista como de futura doctora. Y quiero agradecerle también a mi entrenador Juan Carlos Álvarez y a todo mi grupo de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento por la culpa que tiene de que yo haya conseguido todo esto. Y por último y no menos importante, a mis padres, que son los que me han ayudado todo este tiempo a conseguir lo que me propongo y los que me empujan y aguantan que yo esté lejos, luchando por mis dos sueños, el deporte y la medicina. El siguiente galardón fue el premio a la investigación oftalmológica para el servicio de oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada del Hospital Mancha Centro Alcazar de San Juan. Y Más Televisión quiso reconocer su trabajo destacando la pionera técnica quirúrgica para el tratamiento de un traumatismo ocular grave, así como otros tantos logros conseguidos. Recogía el premio el doctor jefe del área Fernando González del Valle, quien destacaba la importancia de la sanidad pública en nuestro país y compartía el galardón con sus compañeros de profesión. Quiero agradecerles a todos y al resto del servicio que estén aquí, porque han trabajado duro por la sanidad durante estos 25 años. En particular, Susana, que es una puerto llanera y que ha hablado mucho y muy bien de esta ciudad durante mucho tiempo, porque es una ciudad minera y yo también soy de una ciudadanía de Ponferrada de León, aunque llevo aquí 25 años, como digo, con este grupo de gente formidable, trabajando por esta sanidad fantástica, la pública, la que disfrutamos de toda España y que deberíamos enarbolar como bandera y como emblema muchas veces todos los españoles. Lo hemos intentado en los peores y los mejores momentos, cuando no teníamos aparataje, cuando no teníamos instrumental, en la época de los recortes, en fin. Y ahora pues tenemos también nuestros problemas, tenemos más pacientes, porque la gente, gracias a Dios, vive más, gracias a la alimentación, al vino, también manchego. Y, bueno, ¿qué es lo que habría que hacer para gestionar? Pues es que nuestra mayor longevidad y nuestra carestía relativa de especialistas, que lo notamos sobre todo en medios rurales, pues habría que seguir, la única modelo de gestión es la que defendemos, tratar a nuestros pacientes como si fueran nuestros padres y a los futuros médicos, como la doctora Lobato, como si fueran nuestros hijos. El cuarto reconocimiento fue en el ámbito de la comunicación y reconociendo la mejor información en el campo de CMM sobre agricultura, ganadería y medio rural, fueron premiados los periodistas Jorge Jaramillo y Ángel Sánchez Crespo. Los comunicadores no dejaron de hablar de la importancia que tienen los medios como altavoces del mundo agrario y agradecieron a todos los periodistas su labor. Es un detallazo cuando un periodista recibe un premio, un reconocimiento de otros periodistas, tiene un valor adicional a este tipo de gestos porque todos tenemos el mismo compromiso. La verdad que desde la RTVE de Castilla-La Mancha iniciamos esta aventura hace ya algunos años, de una manera interrumpida, no hemos parado y siempre con la misma vocación de servicio público porque es lo que nos mueve, especialmente dedicados a un sector que consideramos estratégico, que pensamos que hay que visibilizar para llevar a la opinión pública todo el trabajo que desempeñan desde que sale el sol hasta que se esconde cada día. Es un trabajo no siempre valorado, intentamos siempre con un espíritu constructivo mostrar efectivamente todas las realidades en un momento donde la información coge un valor importantísimo para su economía. Y este es el orgullo que llevo desde hace tantos años dedicado precisamente a la agricultura, a la ganadería y al medio rural. Yo vengo de un pueblo muy pequeñito también, del norte de Cáceres, limitando ya con Toledo, 300 habitantes y siempre desde pequeño he visto la necesidad de que haya buena comunicación para trasladar precisamente a todos la importancia de aquellos que trabajan para alimentarnos. Siempre lo cuento y, si me permite, muy rápidamente, a mi padre le di el disgusto el día que le dije que quería ser periodista porque él tenía en la cabeza que fuera abogado. Y yo te pongo un bufet en el pueblo más grande que hay aquí cerca y con el lío de las cabras que se meten en la linde del otro ya verás cómo te va a ir bien. Y bueno, pues de alguna manera hoy le digo que casi que tenía alguna visión pero mira lo que son las cosas. Hablamos de cabras, hablamos de lindes, hablamos de tierras, pero en una perspectiva distinta. Y hoy ha entendido efectivamente, expresa el disgusto de entonces, de la importancia del trabajo que hacemos en la radio y televisión pública. Gracias también, como decía Jaramillo, a todos los compañeros actuales y todos los que nos han ayudado en los años que venimos trabajando porque yo quiero hacer aquí esta noche una doble reivindicación. La primera, en favor de los medios de comunicación locales. Creo que cumple una función primordial en un entorno rural como este y las iniciativas privadas, a veces con complicaciones muy grandes, que lleguen todavía en las fechas que estamos adelante, es muy importante. Y la otra, la televisión pública de Castilla-La Mancha, que con el dinero de todos hace, como decimos, ese favor a todos los que estamos trabajando en el medio rural, sobre todo, importantísimo. Más música sonaría en el auditorio de la mano de un mítico grupo de la tierra, concretamente de Alcázar de San Juan. Los Galván interpretaron dos temas de su extensa trayectoria y recibieron después el premio y más televisión a la música, premio que recogió Raúl Galván. Que es un verdadero placer, la verdad que reconozcan un poco, que sigan reconociendo esta labor al pasar con el paso de los años, que han sido muchos ya y todavía seguimos ahí en pie y luchando. Pues es un placer que nos lo reconozcan, sobre todo viniendo de grandes amigos como son toda la gente y todo el equipo de IMAX TV, Julián y toda su gente, que también llevan muchos años peleando por esta tele y haciendo cosas como esta y reconociendo el trabajo de gente como nosotros, pues un placer. Pero si esta gala quedó marcada por un momento en especial, fue por el reconocimiento al alcalde de La Roda y exdirector general de deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, un reconocimiento por la visualización de Lela por todo el mundo y que pone en valor su voluntad, su entereza, así como su generosidad. Todo el auditorio se volcó con Amores que en su discurso, una vez más, logró emocionar al público. La portavoz del Gobierno regional fue la encargada de entregar el premio. Ante una dificultad, ante una barrera, nada nos puede parar. Siempre contaremos con una mano amiga, que nos ayuden, con una mano que no nos conozca, que nos la dé para subir esos escalones. Pero plantearse metas, sueños, que aunque sean difíciles de conseguir por uno mismo, con la ayuda de los demás, todo lo podemos conseguir. Uno de los últimos premios que se entregó en esta noche fue para el juez Emilio Calatayud, reconociendo su defensa de los valores humanos y sus aportaciones jurídicas. Calatayud, en un discurso muy ameno, mantuvo que entre su meta personal como abogado se encuentra que todos los menores aprendan a leer y a escribir. También fue claro y conciso al mantener que si alguien la hace, la paga. Le hizo entrega del premio la alcaldesa de puertollano, Isabel Rodríguez, que por primera vez se subía al atril de esta gala ejerciendo como primera edil. Yo puedo decir que como juez de menores llevo 30 años. Yo habré juzgado del orden de 35 asesinatos cometidos por menores. Llevaré del orden de 200, 250 violaciones. Y llevaré juzgados 24.000, 25.000 chavales. Y la sentencia que más me duele dictar y que tengo que dictar todos los años es, primera, del orden de 25 a 30 chavales de 16, 17 años, que gracias a Dios la policía o la Guardia Civil los ha detenido, los tengo que condenar a aprender a leer y a escribir. Y estamos en un país en que la enseñanza es obligatoria. A la ZAN trajo el flamenco a esta gran gala de IMAX Televisión consiguiendo levantar al público. Los latidos del corazón los que mueven el mundo Dame, dame y un millón de besos más Los latidos del corazón los que mueven el mundo Sí o no y hágase tu voluntad Cierre y broche final que pondría Merche la última artista y también premiada en esta decimosexta gala de IMAX Televisión. La gaditana se metió al público en el bolsillo interpretando su nuevo tema Lo que me da la gana pero no se fue de puertollano sin ser reconocida por su trayectoria artística. Uso tacones cuando quiero No soy como tú y no pasa nada de nada Y aunque digas lo que digas siempre haré lo que me dé la gana No soy como tú y no pasa nada de nada Y que cada una sea quien quiera ser 17 años los que llevo en esta bonita aventura de la música nunca me lo hubiera imaginado siempre soñé de pequeñita siempre toda mi vida desde que tengo uso de razón siempre soñé convivir de esto de mis canciones de mi música de mis historias y como digo ya son 17 años cada vez que que recibo un premio parece que bueno conforme van pasando los años vas quitándole importancia y en mi caso sucede justo lo contrario cuanto más años pasan más agradecida y más feliz estoy de que me deis la posibilidad de seguir viviendo de mi sueño que es la música Se cerró el telón hasta la próxima gala de IMAX Televisión Esta edición se volverá a emitir durante los próximos meses y estará disponible en las redes sociales de IMAX Televisión también pueden decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!